Pa, 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 pa Como esto, esto también sería Esto sería un hack como una casa lo que he hecho yo entonces Así que empecemos Ya era aburrido tanto Gran Bazar Gran Bazar y... bueno, Airbase Airbase sigue siendo morona Es curioso Pero todo el rato ya no Yyyy... Cógeme eso, cógemelo, cógemelo Jodo No, uuuh Bueno No, no, fue buenísimo ¿La ha matado o no la ha matado? Y a este también se vino con Papu Saca la doble Adiós No 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 Dios, que animal, que animal Ah No 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 No, uuuh No 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 Es puntería y buena conexión Y puntería Pa, 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 pa Como esto, esto también sería Esto sería un hack como una casa lo que he hecho yo entonces No No, no, no No No, no, no Una mina, una mina, una mina Pum, 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 pum ¿Cómo haga, pum? Ah, no se ha plantado No se me plantó la mina loca, tío Buenísimo la peña No, pero déjame No, no, oh Ni palazo Ay, mía, nos hemos quedado ahí los dos muertitos Por alguna extraña razón cuando soy sniper son Soy bueno Estas Armas Cuerpo a cuerpo Las meles Ah No, 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 no 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 Cuidado, 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 cuidado Esa Si morirás en más de mil realidades ¡AH! ¡Por favor! No Lol Ah bueno Me parece Ha sido una muerte dorada De reyes En busca del dorado Si tío, que el nivel Maribel que lo flipas. Toma. ¡Joder! ¡No! ¡Uuuh! Madre mía, dime, dime. Alvin lo sepato solo. No, que me mira con Katara. Entonces hay que irla, no escope. Toma, fuera. ¡Mere! ¡Ale, la..... bones! ¡Vado,츠k behaad! ¡Uuuuh! ¡Buenísimo! ... *** Madre mía. ¿Necesito que voy a hacer eso? Casi se desnuka. No viene por ahí, no viene por ahí, no tiene serie, tiene serie, tiene serie, tiene esa ahí. Ayuda. Esto hay tiempo más para arriba. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Holo, holo! ¡Ah, no! ¡No fue colateral! ¡Casi, casi! ¡Casi colateral! Me salvé. Y no sabes ni de qué. No sabes ni de qué, chaval. Buenísimo. Buenísimo. ¡Estoy cegado, estoy cegado! ¡No! ¡Estoy cegado, estoy cegado! ¡Fuertes otros, guapo! ¡Madre mía! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ese sniper! ¡Too much quality hay ahí, eh! ¡Oh! 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 ¡Ah, Diego! ¡Una flash! ¡Venga! ¿Por qué? Porque es de gratis. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lo puedes coger! ¡Mierda! ¡Me atapó! ¡Oye, por aquí me quedó una bala! ¡Mierda! ¡Me quedó una bala! ¡Me quedó una bala! ¿Por qué mierda? ¡No estaba ahí! ¡Atrás, Alvin! ¡No! ¡Uy! Pensaba que acompañó el de atrás. ¡Madre mía! ¡Qué animada, tío! ¡Oye, está buenísimo, tío! Un mapa chiquitito para hacer sniper, ¿a lo loco? ¡No! 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 ¡Estaba aquí mirando! ¡Estaba aquí mirando! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Fuera! ¡Al aire! ¡Lo agarraste en el aire, sí! ¡Es que ya me daba a mí que me iba a saltar! ¡Uff! ¡Tiene invisibilidad! La pu** madre ¡No es Invencible! ¡Oh! ¡Sharmonator! Dios mío, te van a dar, te van a dar, que lo he visto ahí, lo he visto ahí Uy No, 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 no Cuidado por ahí, cuidado por ahí ¡No! ¡Oh! Dale, tío, dale Dale, ya con la peli, tío, clámate ¡Firma en la caja! ¡Brenada! ¡Aquí, aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese hacha! ¡Aaaaaaah! ¡Los adores han esperado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Brutal! ¡Cómo lo vivimos! ¡Madre mía, Willy! ¡Cuño! ¡Aaah! ¡Too late! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! ¡A ver ahí! ¡Albert no está! ¡Albert se fue! ¡¿Cómo que no estoy?! ¡Me acabas de matar! ¡Wooow! ¡Está un guano privado! ¡A mí le echa! ¡Sí! ¡A mí le echa! ¡A mí le echa! ¡Chet! ¡Cuidado! ¡Tienes ahí! ¡Tienes ahí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hay otro! ¡Está al guano! ¡Pero este asoma o no asoma! ¡Mierda! ¡Sí que asoma! ¡Sí que asoma! ¡Albert! 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 ¡Madre mía! ¡Detrás! ¡Me venían todos! ¡Vaya bocada! ¡Me iban a hacer Willy! ¡No pasa nada! ¡Yo quiero darle esto! ¡A ver si me lo cogen! ¡Mierda! ¡No! ¡Que me ha rebotado! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Está arriba! Están muerda la misma cara Willy! ¡Ve! ¡No! ¡No hombre! De su madre seguro eh eh no, mierda ahí, ahí, ahí ahora se metió madre mía oh Akbar aaa yo soy el snipe esta aquí, esta aquí, esta aquí lo lo no a mi izquierda, a mi izquierda No, Ulu, me venía con la pala ¿Quién está viniendo con la pala todo el rato? Sí, sí, me lo colo con la meca Ah, vale LOL, eres tú entonces Mira, te he visto venir por aquí, pavo Te he visto ¿Qué haces? Fuera, no sufras No sufras LOL ¡Pero qué mierda! LOL ¡Pero qué mierda! Esas pegajosas ¡Toma! Esa sí que ha sido pegajosa No, no, no Fail, fail No, ¡Uy! Mademía, mektaste Bueno, ya me voy ¡Chau a todos! ¡ led! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Fuuus! ¡Fuuus! estamos muy locos, estamos muy locos Willy nooo nooo, minimapaa me casi es petrullo, minimapaa nooo, nooo ¿ya esta? ¿le llega? no ay Willy que murio mas veces que todos pues nada chicos hasta aquí esta partida tenía curiosidad con una partida al sniper en un mapa pequeño como este y me ha gustado la verdad sigue siendo bastante frenético no me lo esperaba así que estoy contento y nada chicos como siempre espero que os haya gustado os haya encantado y nos vemos en el próximo video chau chau